Encerrado en un mundo de apariencias en el que ha perdido el rumbo, Jaime se enfrenta a la realidad cuando es despedido de su trabajo. Así, debe recurrir a su madre para tratar de mantener su ritmo de vida, sin sospechar que encontrará una situación inesperada. ¿Quién está ahí, Gregorio? Sí. No me digas que están viviendo juntos, mamá. Pero es un hombre elegente, Jaime. No tiene nada de malo. ¿Y ahora cómo lo saco? Ah, no sé. Pero andá pensando, ¿cómo me vas a sacar a mí? China Zorrilla y Eduardo Blanco en Conversaciones con Mamá, de Santiago Carlos Sobes. Pero además la culpa no es mía, si se enamoran de mí los pendejos. Le llevas 13 años, mamá. El domingo a las 20 en la sala llena. Cine Argentino. Tu cine. Por Inca TV.